Música Seguimos a esta hora con más de noticias Globovisión Tecnología 5 y 46 minutos de la tarde, estamos en vivo Y aquí tengo a este señor, comenzando el año Ya no 24 y 31 Pero sí con la noticia de tecnología Este año no recibimos el año, los últimos dos años De noticias Globovisión, hemos estado junto aquí A todos los amigos que están viendo Globovisión Un placer tenerte aquí, a todos los compañeros Y colegas que están acá Uno de los mejores periodistas de esta fuente de tecnología Tiene muchos años, yo soy un pichón de periodistas De tecnología al lado de este señor Debo destacar Bueno, ahora voy con el CES de Las Vegas Que es lo más importante en este momento El Universal de hecho, lo voy a mostrar ahorita En unos minutos en pantalla Tiene una imagen central hoy Precisamente con la robótica ¿Cómo ves tú el CES de Las Vegas? Yo creo, lo comentaba ahorita en la parte de noticias Que algunas cosas no son realmente tan innovadoras Lo del 4K, yo lo llegué a ver cuando fui a CES Desde el 2014 estuve yo Siguen con eso Pero, si he visto Y lo conversaba contigo fuera de pantalla hace minutos Que se han enfocado en la inteligencia artificial Y otras cosas que han resaltado más ¿Por qué? Lo que pasa es que ha habido ciertas evoluciones Por ejemplo, Internet de las cosas Más racional y menos enfocado en relojes inteligentes Que parecen estar a la baja También hemos visto que ya no son televisores 4K Sino 8K Es decir, una resolución 20 veces más precisa De lo que usted nos está viendo ahorita También lo de la robótica Pero lo de la robótica está más en el pre-CES Recuerden que estos son dos eventos Eso Del 3 al 5 de enero Es un pre-CES donde se ven los premios de diseño Y algunas innovaciones Y también unas cosas muy locas Y del 5 al 8 Del 5 al 7 Que es la exposición comercial Entonces están un poco más las noticias De lo que veremos aquí durante el 2017 Espero verlo en Noticias Globovisión Por favor Ahora, esa es una buena pregunta Te la iba a hacer un poco después Pero ya diste pie a que lo haga Mucha gente ve todo esto en Venezuela Estoy hablando de Venezuela Y la primera pregunta que salta Estoy seguro Porque incluso uno mismo se la hace Es ¿Todo eso llegará al país? Y lo digo además porque Incluso ves a las distintas marcas de tecnología Que envían la información respectiva Para quienes no estamos allá Y uno la reseña porque es noticia Es importante decirlo Es necesario que el mundo lo sepa Pero A veces He visto que Muchas cosas no llegan Por Distinta situación Bueno, juguemos una quiniela Muy sencillo Carros eléctricos No los vamos a ver en Venezuela Además con la ciudad de Caracas Manejar un carro sin Ah bueno Que no te cae Carros eléctricos Carros sin conductor Exacto Muy difícil en una ciudad como esta Televisores 8K No creo Si televisores 4K 4K si hay Que están empezando a bajar de precio Importante Móviles es lo de menos aquí Porque recuerden que Los grandes lanzamientos de móviles Serán el día de mi cumpleaños En el Mobile World Congress En Barcelona Es decir a finales de febrero A finales de febrero Que podemos ver aquí también Los de robótica No creo Porque son normalmente Proyectos que están esperando financiamiento Es así De hecho Los más locos Van a ese preces Porque son su ventana Para pedir financiamiento Para que los vean Todas las Casi todas estas campañas De crowdfunding Como Indiegogo Como Ya esos proyectos Pasaron por ahí Algunos fallaron Vi uno Uno que calentaba el agua El té A una Temperatura específica Que ese falló Su financiamiento Su ronda de financiamiento De crowdfunding Entonces ¿Qué es lo más probable Que veamos? Básicamente Televisores 4K Porque van a empezar A bajar de precio Y un poco Digamos Tecnología residual Que vamos a ver Como neveras conectadas Como Pensé que iba a haber Este año Mucho más Información De De Impresión 3D Vi un Equipito de Polaroid Que es muy probable Que lo veamos acá Para hacer impresión 3D Sí Excelente Además Como hace las cámaras Y como puede imprimir Escuchen esto Hasta un par De zapatos Están hablando Que van a poder Algunas impresiones 3D No la cámara Polaroid Pero sí Distintas cosas En imagen Bien importantes Hoy lo sacaron Precisamente en CNN En español Podemos ver A Guillermo Arduino Tener la cámara en mano Además es una marca clásica Claro Polaroid Arduino Lo vi con un cepillo Que estimula El crecimiento del cabello Y la verdad Creo que me lo voy a comprar Importante Ahora Ya que estás hablando De este tema Del financiamiento Debo destacar Por ejemplo Samsung va a O anunció En el CES En el PRECES Como dice Frank Morroy Es un fondo De 150 millones De dólares Para soporte global De startups De tecnología emergente Creo que tiene un poco Que ver con eso De lo que tú estás hablando Allí Y también Quiero mostrar un poco Porque aunque Frank Dice que la robótica No ha estado tan marcada Fíjense que El universal El universal Quiero decir Por ejemplo El día de hoy Ahí está en pantalla Y fíjense La imagen central Y lo quiero Ah aquí está En cámara de nuestro compañero Ahí está Fíjense que dice Los robots marcan La pauta en Las Vegas La feria más grande De electrónica El Consumer Electronics Show Que se realiza en Las Vegas Del 5 al 8 de este mes Presentará los adelantos Y las últimas tendencias En el área tecnológica Ellos hablan de videojuegos También Samsung Tiene algo con eso Pero mucha gente Cree que también Aquí el fuerte Son los teléfonos inteligentes Y no es así Hay marcas que lo hacen Pero el tema fuerte Con los teléfonos inteligentes Mobile World Congress Fíjate que Samsung No hizo ni el más mínimo Este No dijo niñe de teléfono Sí De hecho me parece Que el fail del CES Fue O sea el primer error Del CES Fue Esta explicación No pedida Del presidente de Samsung De Estados Unidos De decirnos No sabemos Qué está pasando Hijo Si ya sacaste Tres millones de teléfonos A la calle Porque no funcionaron Claro Todavía no sabe De verdad A esta hora voy leyendo Algunos tweets De la gente que agradezco Nos está viendo Dice Luis Compa Viéndolos Gracias Luis Iván Briceño Hablando sobre el CES 2017 F.M.O.Roy Y Derek B Gracias Iván Ángel Petit Hace una pregunta Arroba Ángel Petit ¿Cuáles son las innovaciones Más impactantes En este CES 2017 Saludos Saludos para ti ¿Qué crees Frank? ¿Cuál para ti es lo más impactante? Medalla de oro Sony con los televisores Medalla de plata La presentación de Intel Medalla de bronce Empatados AMD Con Lenovo Ahí está Bien Tal cual a las Olimpiadas Alida Vergara Gracias Alida Nos está viendo Colega periodista También de tecnología Dicen aquí Atenta siempre A los buenos comentarios De F.M.O.Roy Y Derek B Muchas gracias Quiero mostrar A ver qué opina también Frank de esto Imágenes de CNN Esta mañana Ellos mostraban Una cuna Que además Visten al bebé Con una especie De traje de sensores Ya nuestro productor Jaime Rivero Las va a colocar en pantalla Junto a todo el equipo técnico En el control Ahí está Fíjense en esto Allí Samuel Burke Tenía esta mano De la que les hablaba Para la gente Que tiene apoplejía Para ayudarse Pero esta cuna Miren como se empieza a mecer Sola Obviamente está Programada Cuando el bebé empieza a llorar Ellos tenían un muñeco Allí un bebé Mentira Vamos a decirlo así Pero lo colocaban Allí está el traje Que usa el bebé Imágenes cortesía De ese nene Y fíjense que Se empieza a mover Esta cuna Para cuando el bebé Llore Y si usted no lo puede Cargar al momento Pues el bebé se quede tranquilo ¿Qué opinas de esto Frank? Era lo que te comentaba un poco Creo que para simplificarle La vida a la gente Y hacérsela más fácil ¿Están sacando estas cosas O son los fuertes En el CES? Mira muy bonito Pero en Cabima Es un poco inaplicable Bueno es una de las innovaciones Allí lo tienen también Además debo destacar No es económico Esta cuna Ahí ponían incluso el precio En moneda americana Y no es muy económica También vamos a ver un poco El guante Del que hablaba Nuestro colega Que ha estado también aquí En Noticias Globo Y son tecnología Vía Skype Samuel Burke Ahí está Fíjense Esa era la mano Que servía para ayudar Hay otro guante También muy famoso Que se llama Rafael Que está siendo mostrado allí Y bueno Tiene una serie de sensores Que ayudan a las personas Que tienen este padecimiento Parte de lo que Tienen en el CES Y como lo decía Fran Al mismo tiempo Este es el pre CES Porque hoy es que está abriendo Ya el público Esto fue a primera hora De la mañana ¿Qué crees que definitivamente Marque tendencia? ¿Y qué crees va a llegar primero Al mercado mundial? En general Fran No lo digo a Venezuela nada más Que es nuestro foco de audiencia Huawei y Samsung Tendrán los lanzamientos Probablemente en Venezuela A más tardar en dos meses Rápido ¿no? En el resto del mundo Empezarán a salir Digamos ya Desde la semana que viene Todo lo que no son móviles Es decir Pantallas Lo que es básicamente Sonido Si creo que De alguna manera Lo que va a dar Más que hablar Serán unas pantallas Porque es lo que más cerca Va a tener el consumidor final Recuerden que muchas de estas cosas Que están viendo aquí Van a ser incorporadas En otras tecnologías Que veremos en tres o cuatro O cinco años aproximadamente ¿Cómo viste lo de los drones? Hay un drone por ejemplo Que pude leer sobre él Que tiene unos sensores especiales Para saber Dónde no debe sobrevolar Por ejemplo En la Casa Blanca Ya sabe que no puede sobrepasar Por la Casa Blanca Ni ningún aeropuerto De los Estados Unidos Es uno de los drones Que están promocionando ¿Qué opinas de ello? Hay varios drones Incluso el relanzamiento Del famoso Karma Que era el de El de la gente de GoPro Que al principio Pagó mucho Karma Y no funcionó bien Entonces ahora Hay una segunda oportunidad Aquí en el CES Hay como 30 marcas de drones Los drones van a seguir siendo Un producto que va A estar caliente Y hacia finales de año Empezará a perder Sobre todo la magia ¿Cómo pasó con las cámaras De acción? O las famosas GoPro Ahí está Fran, ¿por dónde te puede ver la gente? Nos queda un minuto Para despedir Y por dónde te pueden Al mismo tiempo Seguir para informarse Sobre todo lo que tiene que ver Con la tecnología En nuestro país Y el mundo entero Rapidito A partir de mañana Hoy me pueden empezar A seguir en A partir de mañana En par de geeks.com Vamos a tener Una cobertura del CES A partir del 16 Me escuchan en Planeta 105.3 A las 8 de la mañana 12 del mediodía 7 de la noche Y a partir del 16 También en Fede Cámaras Radio De 11 y media del mediodía A 12 y media del mediodía Con el debut De Tecno Finanzas Que es un proyecto Que vamos a venir a hablar Aquí después Mira, ya Como decimos los periodistas En nuestro Argot Esto fue un tubazo No sabía que ibas a estar En esa radio Que está por comenzar Además de la mano de gente Del mundo de las comunicaciones A quienes también respeto Y admiro Y hallando esa entre ellos Así que Te felicito Qué bueno Vamos a hablar después De ese proyecto Porque es un programa Radial Con tecnología Y conducido por este señor Sé que le va a ir bien De la mano de todo ese equipo Nos vamos Son las 6 en punto de la tarde Derek Blanco Gracias Frank Por estar con nosotros Una vez más siempre Con grata información Muy al día Ya lo saben Lo pueden seguir por sus redes Arroba Tecnología Que un bajo que ven El caso nuestro Nos vemos a las 7 de la noche En la emisión de Noticias Globovisión Cuídense mucho Pásanla bien